información privilegiada a tu alcance opera como los grandes no te la pierdas y prueba gratis haciendo clic hoy es 7 de septiembre de 2020 bienvenidos a un nuevo episodio de pronósticos de la bolsa del guerrero negocios el motivo de este vídeo es prevenidos porque la bolsa en otoño de 2020 va a bajar y queremos avisaros para que estéis preparados voy a haceros un pequeño análisis del índice standard and pools 500 el más importante de la bolsa de eeuu para que veáis un poco la evolución del precio del índice y porque pensamos que que la bolsa va a bajar de forma inminente en pantalla tenéis el gráfico semanal este gran descenso de aquí aquí veis la enorme caída que se produjo en marzo de este mismo año con la crisis del coronavirus vemos que rompió el anterior mínimo absoluto y que en teoría iniciaría podría ser el síntoma del inicio de un nuevo mercado bajista sin embargo en lo que hizo el índice fue rebotar tremendamente al alza e incluso marcar nuevos máximos históricos creemos que la situación es muy complicada para adivinar el futuro pero si estamos prácticamente seguros que a corto plazo nos espera una corrección y hay varios indicadores que nos están dando esa señal el primero de ellos es que ya está tocando aunque prácticamente estaba tocando también aquí pero está tocando la banda superior de bollinger el segundo es que ya tenemos una barra muy amplia y con mucho volumen que se está produciendo en las eminaciones de labor de la barra que marca en definición que tenemos resistencia hacia hacia arriba y resistencia hacia abajo hay más indicadores que están dando señal de que comienza una tendencia bajista pero estos indicadores preferimos reservarlos para las personas que se suscriban a nuestro círculo de guerreros si seguís el enlace de la parte inferior del vídeo podéis acceder a una página donde a suscribiros a nuestra lista podéis probar la suscripción lobo negro que es la dedicada al área de negocios dentro de nuestra escuela de guerreros y podréis acceder durante tres meses de forma totalmente gratuita a la suscripción para que la probéis y estéis convencidos antes de continuar y para aquellos que lo hagáis os espero en los vídeos de la sección privada donde os contamos en más detalles el cómo y el porqué de lo que se está produciendo los veo dentro amigos hasta ahora